qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo hoy como de costumbre bueno al menos espero que se vuelva una costumbre el hecho de traerles tutoriales para imitar efectos de cámaras analógicas así que si quieren seguir viendo este tipo de vídeos y tutoriales recuerden darle like suscribirse y sobre todo seguirme en instagram por si aún no lo han hecho anteriormente en el canal les traje el efecto de 35 milímetros o luego les traje el efecto de super 8 y ahora les traigo lo que es el efecto de polaroid basándome específicamente en la cámara polaroid sx 70 que es una cámara hermosa y que espero algún momento tenerla y poder traer para hacer los videitos acá hay que ser yo quiero recordarles que la descripción habrá un enlace donde podrán comprar mis presets junto al que estaré desarrollando en el vídeo ahora sí sin más nada que decir vamos a comenzar con el tutorial si vamos a imitar un efecto o cualquier cosa tendremos que descubrir qué parte lo componen para poder trabajarlo por secciones e ir directo al grano por así decirlo así que en la descripción les estaré dejando otra página donde podrán entrar y ver un montón de fotos polaroid sacada con la cámara sx 70 y elijan ustedes su foto referencial que estarán utilizando para poder guiarse e imitar el efecto de polaroid al igual que yo el primer punto que vamos a desarrollar serían las luces y la sombra por eso vamos a comenzar con los ajustes básicos de lightroom que lo que se quiere es equilibrar la foto para que los ajustes próximos se puedan adaptar directamente el filtro que estemos haciendo y no se note como desfasado de él no siempre estos parámetros dependerán de cómo ustedes hayan tomado su foto pero lo que realmente se busca es lograr un alto contraste o sea unas sombras bastante pronunciadas unas sombras bastante oscuras y unas luces bastante en altas como cualquier cámara analógica en realidad ahora vamos con el tema de la textura y por lo general las fotos siempre están un poco desenfocadas por ende por esta falta de enfoque muchas de las texturas no se logran apreciar así que las fotos siempre se logran apreciar como un poco lisas no otra de las características es que estas fotos se ven bastante nubladas y desaturadas y cómo vamos a hacer eso moviendo los ajustes en la parte de presencia le bajamos un poco la textura también la parte de claridad que esto nos va a dar como esa neblina al igual que la parte de desvanecer y por último estaremos retocando lo que es la saturación pasamos a la herramienta de curvas que con esta herramienta lo que vamos a hacer es reforzar ese alto contraste que queremos lograr o sea hacer que las luces y las sombras se logren ver más fuerte de lo que ya están y sobre todo añadirle ese característico feito ese característico parte nublada que tiene siempre la foto encima no textura también para recrearemos lo que son los colores o los tonos de los polaroid pero en este caso vamos a continuar con lo que es la herramienta de curvas pero esta vez vamos a utilizar lo que son las partes del rgb o sea el verde el rojo y el azul esto lo vamos a hacer con esta parte de la herramienta le damos clic ahí y ya está vamos a empezar con el rojo acá vamos a modificar todas las zonas rojas que tienen la foto por eso buscaremos acercarnos al tono de la foto referencial que estemos usando simplemente vamos a estar moviendo lo que es la curva de tonos y colocando puntos en donde ustedes crean necesario recuerden que esta curva se divide en luces medios tonos y sombras así que dependiendo donde ustedes coloquen el punto ahí va a ir modificando el color de esa zona se hace de las luces de los medios tonos o de la sombra en cada uno de los tonos se aplica el mismo concepto estar pendiente de cuáles son los colores del tono que se que se modifican y tratar de acercarnos al tono de la foto referencial no en este caso el verde es el más relevante en las sombras así que como siempre vamos y marco un punto donde me permite alterar las sombras y que agarre el protagonismo ese tono en el azul lo mismo en la foto que estoy usando de referencia tiene medios tonos bastante fríos acercándose un toque al violeta cosa que podemos hacer entrelazando los tonos para lograr como que esos colores se fusionen y generen otros tonos ahora pasamos a la herramienta de los colores que en esta sección lo que vamos a hacer es ir modificando cada uno de los colores o los tonos que tiene la foto para acoplarlos directamente al filtro que hemos creado con la curva de tonos vamos a ir modificando cada uno hasta ver que se acoplen bastante bien lo que más recomiendo es que desaturen todo lo que puedan no mucho pero si algo bastante considerable para lograr el efecto polar llegamos a la parte de los tonos separados donde vamos a poder modificar o asignarle un color a las luces o a las sombras en este caso lo que vamos a utilizar esta herramienta para poder reforzar o tratar de acercarnos realmente al color que no pudimos llegar con las curvas de tonos lo vamos a ir moviendo simplemente hasta lograr sentir que se acopla bastante bien el filtro el color y los tonos que estamos utilizando simplemente movemos el tono os voy y vamos moviendo la saturación para añadirle más fuerza o menos fuerza la parte de los efectos por lo general las fotos como le dije las fotos polar hoy por lo general no tienen grano pero hay otra foto que si lo tiene entonces ya aquí depende de ustedes si le quieran añadir grano o no en mi caso yo le voy a añadir un poco de grano simplemente para que tenga un poco de textura no pero recomiendo que sea un grano un poco sutil la parte de la viñeta esto se lo voy a añadir yo para poder darle un pequeño detalle como que si estuviese quemado los bordes como en cualquier foto polar que se daña o que se revele un poco yo recomiendo que pasen por cada uno de los parámetros hacen todos los parámetros luego vuelven a rehacerlos y vayan a ir modificando los poco a poco hasta que logren conseguir realmente el tono o el efecto que ustedes quieran estén ante todos los detalles disfruten el proceso y no sé colóquense musiquita mientras van que se yo no olviden darle like suscribirse y comentar qué les pareció o cualquier otra cosita que me ayude a mí con el tema del algoritmo y sobre todo seguirme en instagram como dije al principio nos vemos en otro vídeo chao